Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy voy a tejer una puntilla para una servilleta. Ya sabes que estas puntillas u orillas tú las puedes emplear en lo que tú desees, ya sea en una servilleta, en una cobijita para bebé, en un chal, en fin. Antes de empezar, quiero mostrar lo que es el hilo cristal, porque hay amiguitas que no lo conocen. Este es un hilo, o más bien pertenece a los estambres, pero es muy delgadito, y por eso se presta para los bordados, para las orillas. Este estambre también yo lo utilizo para las chambritas de bebé, porque como es un estambre delgadito, es ideal para los bebecitos, porque las prendas no te quedan pesadas ni bromosas, te quedan ligeritas. Aquí en México contamos con una gran diversidad en estambres. Esta bola es de 250 gramos, esta otra de 100 gramos, y hay unas más pequeñitas de 20 gramos o algo así. Aquí es muy fácil encontrarlo en el DF. Vas a un tianguis y te lo venden así, así mira, sin etiqueta ni razón social, simplemente te lo ponen en la bolsita y ahí está. Es muy económico también. Esta puntilla es muy fácil de hacer. Vamos a empezar aquí en la esquina. Vamos a hacer medio punto, 3 cadenitas y medio punto, que te quede como una V. Solamente en las esquinas vamos a hacer así, la V con 3 cadenitas. Ya en los demás espacios vamos a hacer 2 cadenas y el medio punto. 2 cadenas, aquí están. Y mi medio punto. 1, 2 cadenitas y medio punto. Ya saqué un hilo que no pertenece, dale un hilo de la servilleta. Bueno, así vamos a terminar esta primera vuelta. 1, 2 cadenas, nuestros medios puntos. Solamente en las esquinas va a ser la V con las 3 cadenitas. Ya terminé la vuelta. Ahora voy a cerrar con un punto deslizado. En la primera cadenita que hice. O en el primer medio punto. Ahí está. Aquí en la esquina había hecho medio punto, 3 cadenas y un medio punto junto con el primer medio punto. O sea, clavado en el mismo sitio. Voy a subir. Con 1, 2, 3 cadenas. Y aquí mismo voy a hacer 3 macizos más. 1, 2, 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Y aquí con medio punto, en el primer macizo de los 4, vamos a clavar. Aquí en el primer macizo. Y medio punto. Medio punto cerramos y volvemos a dar la vuelta. Y vamos a hacer, después del medio punto, 2, 1, 2 cadenas. Esto que vamos a hacer ahorita, lo vamos a repetir en cada uno de los motivos que vamos a hacer. Después de las 2 cadenas, aquí mismo, vamos a hacer 2 macizos. 1, 2, 3, 2, 3, 2. Y contando las 2 cadenas, después del medio punto, la tomamos como un macizo y ya tenemos 3 macizos. Hacemos, hacemos 2 cadenas más, medio punto, y se formó como un petalito. Este petalito lo vamos a hacer 2 veces más en esta cadenita. Volvemos a repetir. 1, 2 cadenas, 2 macizos, 1, 2 cadenas, 1, 2. Y con medio punto, cerramos este petalito. Ya llevamos 2 petalitos, 1, 2. Volvemos a hacer 1, 2 cadenas, 2 macizos, 1, 2 cadenas, 1, 2. Y cerramos este tercer petalito con medio punto. Y aquí como ya no vamos a hacer otro pétalo ni nada, vamos a terminar este motivo con un punto deslizado. Aquí abajo del macizo se forma un huequito aquí, aquí. Aquí, aquí vamos a clavar. Con medio, digo, con punto deslizado cerramos. Ya cerramos y aquí están nuestros 3 petalitos. 1, 2, 3. 4 macizos abajo y las 3 cadenitas. Este motivo lo vamos a repetir hasta terminar nuestra labor. Volvemos a cargar el gancho y vamos a dejar un espacio aquí abajo. Aquí está el motivo que acabamos de hacer. Dejamos un 4 en el siguiente. Y vamos a hacer nuestros 4 macizos. 1, 2, 3, y 4. Acuérdate que vamos a repetir cada motivo lo mismo que hicimos aquí después de los 4 macizos. Damos vuelta y vamos a hacer 3 cadenitas. 1, 2, 3, la vamos a clavar en el primer macizo de los 4. Clavamos y con punto, con medio punto, sacamos. Ahora aquí vamos a tener que fijar los motivos. Porque si la de aquí hiciera mi motivo, quedarían cada motivo separados. Y los vamos a unir, los vamos a unir con un punto deslizado. Este es el primer motivo que hicimos. Aquí están las 2 cadenitas. Y aquí está el último macizo. Aquí en medio de ellos 2, de las cadenas y del macizo, con un punto deslizado. Ya los unimos. Volvemos a voltear. Y vamos a hacer nuestras 2 cadenas. 1, 2. Y vamos a repetir los 3 petalitos. con 1, 2 macizos, nuestras 2 cadenitas. 1, 2. Nuestro medio punto, con el que terminamos un petalito. Y volvemos a iniciar otro pétalo. Con 1, 2 cadenas, 2 macizos, 1, 2 macizos, otra vez, 2 cadenitas, 1, 2. Y terminamos este petalito con medio punto. Y hacemos el tercer petalito, igual, 2 cadenitas, 2 macizos, 1, 2. 2 cadenas, 1, 2, cerramos este tercer petalito con medio punto. Y aquí, ya cerramos. Y aquí donde está el macizo de abajo, aquí en la cadenita, vamos a clavar. Aquí clavamos. Y con un punto deslizado, cerramos el motivo. Y ya nos pasamos al siguiente cuadro. Bueno, dejamos este, nos brincamos un cuadro de los de abajo. Y otra vez, repetir los motivos. Bueno, vamos a hacer este, este, este otro motivo. 2, 3, 4 macizos. Volteo, 1, 2, 3 cadenas. Con medio punto aquí la fijo. En el primer macizo de los 4 de abajo. Aquí está. 1, 2, 3, 4. Medio punto. Acá voy a unir mi, mi motivo nuevo con el que acabo de hacer. Aquí están mis cadenas. El último macizo. Y aquí en medio de cadena y macizo. Con punto deslizado. Vuelvo a voltear. Y aquí ya voy a empezar con mi primer petalito. Que es, 1, 2 cadenitas. Y aquí en la, en el espacio de las 3 cadenas. Hago los 2 macizos. 1, 2, 2, 2 cadenas. 1, 2 cadenas. Cierro este, petalito con medio punto. Y otra vez. 1, 2, inicia otro pétalo. 2 macizos. Después de las 2 cadenitas, 2 macizos. Otra vez, 2 cadenas. 1, 2. Cierro este segundo pétalo con medio punto. Y vuelvo a abrir el otro pétalo. Con 2 cadenas. 1, 2 macizos. 2 cadenitas. 1, y 2. Y cierro este tercer petalito con medio punto. Y cierro el motivo aquí. En la cadenita de abajo de los macizos de aquí. Con punto deslizado. Y otra vez. Otro motivo. 1, 2. Me brinco un cuadrito de los de abajo. Y hago mis 4 macizos. 3, y 4. Ya está aquí. Voy a dejar para terminar la vuelta. Así es como nos van a quedar. Son como una especie de canastitas. Aquí está la canasta y sus florecitas. Es lo que más o menos semeja esta puntada. Unas medias canastas. Digo medias porque está chiquita. Termino esta vuelta para mostrártela como queda. Ya hice cada uno de los motivos. Este fue mi último motivo y aquí hice el primero. Voy a cerrar con un punto deslizado. Aquí fue donde inicié. Están las dos cadenitas. Meto el gancho y con un punto deslizado cierro. Hago otra cadenita. Voy a cortar ya mi tira. Mi hebra, más bien mi hebra. Y voy a hacer un nudito. Y aquí terminé. Esta hebra ya sabes que tenemos que esconderla. Aquí ya están los motivos de los pétalitos. Bien mi Juanis, nada de encajitos. Ya tienes una orilla muy sencilla y la puedes aplicar. Desecha tus encajes. Y aquí está terminada la orilla en esta servilleta. Una mini canastita que fueron las orillas. Si te gusta la puntada, dale al dedín. Y si no, espera mi próximo video. Y te mando un beso.